Si quieres que haya votos, pues hazle pensar a esas selecciones, a esas federaciones que tienen la posibilidad de ir a un mundial o cuando menos de pelear por estar en esa última etapa de la CONCACAF, ¿no? Y por andar dando esas falsas esperanzas, ve lo que pasó con el FIFA GATE. Pues sí, pero mira, algo que tiene de bueno todo es que puedes planificar los partidos eliminatorios, entonces vas a contar con tus jugadores y estoy de acuerdo también con eso, pues votos, ¿no? Votos, pon a jugar a las federaciones y los vas a tener contentos. Ahora, ¿para qué está obligado esta selección mexicana, el Tata Martino, Hugo, con lo que se está viviendo más allá de la pandemia, con lo que hoy son estas modificaciones? El partido contra Costa Rica lo van a jugar sin los europeos en aquel juego amistoso. Realmente, ¿qué debemos esperar de esta selección? ¿Quién sabe, Leo? Déjame ver el primero contra Costa Rica, que como bien dices, no va a haber jugadores que militan en Europa o en otro lado. Y ahí te platico, ¿no? Porque la verdad que ya ni me acuerdo quién estuvieron en la última convocatoria seria. Pero mira, de todas maneras, Leo, la selección mexicana de fútbol tiene que calificar con comodidad al mundial, me atrevo a decir, ¿no? O sea, no cambiaría nada, no debería cambiar nada, ¿no? No debería cambiar prácticamente nada esta situación, porque además todos están parejos. O sea, esa es la realidad. O sea, todos están viviendo prácticamente lo mismo. Lo de jugar en el Estadio Azteca, como sea ahora sí que con los jugadores del ámbito nacional, bueno, se me hace lógico. Y de no tener nada a ese encuentro y por lo menos ver qué puede presentar México otra vez, ahora sí que a echar a andar otra vez el camión, pues yo lo cerebro, ¿no? ¿Para qué pueda servir? Ahí lo veremos en ese momento. ¿Qué tanta presión debe de tener el Tata Martino, Abraham, sobre esta selección para recuperar o para no pensar en que se haya perdido algo con todo lo que se ha vivido en esta pandemia? Lo primero que tendría que buscar, ¿no? Trabajar, Martino, es retomar, mantener, insisto, la cuestión de la disciplina, que no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece que ha dado pasos agigantados el estratega argentino en ese sentido, ¿no? Incluso dejando de convocar, cuando ha tenido que dejar de convocar a algunos jugadores que o le mintieron para no ir a una convocatoria o que se salieron de los lineamientos que tenía en los hoteles de concentración o ese tipo de cosas. Recuperando eso, ya lo futbolístico, todas las selecciones van a estar igual, muchachos.